El escáner DOL, Diagnóstico Online, es un revolucionario concepto que combina poderosas funciones de diagnóstico montado sobre la plataforma que ha cambiado por completo nuestras vidas, el internet. Una de las grandes ventajas con el DOL es que realiza un procedimiento instantáneo de actualización. A la hora de conectar a un vehículo escáner descarga la última actualización para el modelo específico que se está diagnosticando. Está comprobado que el 90% de los usuarios no actualizan sus equipos sino hasta que se presenta un problema de conexión, básicamente por el tiempo que pierden en hacer. Otras compañías ofrecen actualización con un solo paso. Esto no es una solución, en realidad se ha demostrado que los técnicos no la utilizan. ¿Y eso por qué? Pues debido al tiempo que pierden normalmente frente a sus clientes cuando el escáner no ha conectado. Si a esto le sumamos la ventaja del DOL de que puede hacer un reporte instantáneo a fábrica en el caso de que se presentara un problema de conexión y así los ingenieros de desarrollo pueden empezar a trabajar inmediatamente a corregir la falla. Es decir, tenemos una respuesta instantánea del equipo de desarrollo. Una de las grandes ventajas del DOL es la función opcional del módulo de simulación de interfase o IMS-2. Esta es una patente exclusiva de Autoland y permite que el equipo funcione como la interfase original de fábrica en 10 marcas diferentes. De manera que quien tenga el software original no necesita invertir en distintas interfaces, sino que con un solo equipo podría accesar a las funciones de reprogramación y diagnóstico igual que un concesionario. A diferencia de la función de reprogramación J2534, el módulo de simulación de interfase IMS-2 si tiene capacidades de diagnóstico. Y el software ve al escáner como la interfase original. El DOL es un escáner que se monta sobre una plataforma de vanguardia. Toda la tecnología se está moviendo hacia los productos online. La posibilidad de hacer soporte remoto por internet sin importar la distancia es sin duda alguna otra de las genialidades del equipo. Con el DOL no más complicadas actualizaciones, no más depender de distribuidores, no más problemas de acceso a vehículos. Simplemente al conectar el equipo se descarga una actualización instantánea y es todo lo necesario para ejecutar un diagnóstico de alto nivel. DOL de Autolan Saintec. Definitivamente años luz adelante de la compañía. Dependente de Remotor Mundo.